Música 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 Cecilia siempre has de ser Reinaré los probadores Reinaré los probadores Cecilia siempre Has de ser Cecilia siempre has de ser Reina de los probadores Reina de los probadores Cecilia siempre has de ser Regálame tu querer Para probar tus amores Que una casa sin mujer Es como un jardín sin flores Música 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 Música